Sufrir una deficiencia en vitaminas puede ser la razón de muchísimas enfermedades. Por ejemplo, una deficiencia en vitamina B12 puede causar problemas neurológicos como el entumecimiento. En este vídeo vamos a ver las vitaminas más beneficiosas para tu salud, qué alimentos la contiene y para qué tipo de enfermedades son beneficiosas. Vamos a empezar con la vitamina A. Es también conocida por el nombre de retinol. Es una vitamina liposoluble, quiere decir que se encuentra disuelta en las grasas de los alimentos y muy beneficiosa para la salud ocular, el sistema inmunitario o ciertos órganos como los pulmones o el corazón. ¿Qué enfermedades puede combatir la vitamina A? En primer lugar, la vitamina A puede ayudarte a combatir enfermedades oculares como la pérdida de visión por la edad, las cataratas o la degeneración macular. También es una vitamina muy importante cuando estamos enfermos o resfriados, ya que una de sus funciones es fortalecer nuestro sistema inmunitario. ¿Qué alimentos tiene más vitamina A? El pescado, la yema del huevo o los productos lácteos son muy ricos en esta vitamina, aunque también puede estar presente en algunos vegetales, vegetales como las zanahorias, la espinaca o las acelgas. Vamos a hablar ahora de la vitamina E, también conocido como tocoferol. Igual que la vitamina A es una vitamina liposoluble que se encuentra en la grasa de los alimentos, pero en este caso la vitamina E es un poderoso antioxidante. ¿Para qué enfermedades o para qué sirve la vitamina E? En primer lugar, puede ser muy beneficiosa para enfermedades hepáticas como la cirrosis o el hígado graso. Los últimos estudios han descubierto que el consumo elevado de vitamina E puede aliviar síntomas asociados a cualquier enfermedad hepática. También gracias a los potentes efectos antioxidantes que tiene esta vitamina, va a reducir el riesgo de padecer en un futuro cáncer, ya que evita la degeneración del ADN celular y la aparición de células cancerosas. Y para terminar, la vitamina E también nos va a ayudar a prevenir el envejecimiento prematuro. La vitamina E previene la oxidación celular de nuestra piel y favorece la producción de colágeno, una proteína esencial para dar elasticidad a nuestra piel. ¿Qué alimentos son ricos en vitamina E? Al ser una vitamina liposoluble, se va a encontrar en aquellos alimentos que contienen cierta cantidad de grasa, como el aceite de girasol o de maíz, o en frutos secos como las nueces, las avellanas o las almendras. Vamos a pasar ahora con la vitamina C. La vitamina C, conocida también como ácido ascórbico, es una vitamina hidrosoluble, es decir, se encuentra disuelta en el agua de ciertos alimentos. Es una vitamina esencial para mejorar nuestro sistema inmunitario y para evitar la oxidación de nuestras células. ¿Para qué enfermedades es beneficiosa la vitamina C? En primer lugar, para cualquier resfriado o proceso infeccioso que estemos padeciendo. La vitamina C es una vitamina esencial para fortalecer nuestro sistema inmunitario y para reducir el tiempo de recuperación. Además, gracias a su potente efecto antioxidante, la vitamina C va a ser beneficiosa para distintas enfermedades inflamatorias, como la artrosis o la artritis. También es muy beneficiosa para enfermedades como la anemia. La vitamina C es una vitamina esencial para la absorción del hierro, un mineral muy importante para combatir la anemia. Y ahora, ¿qué alimentos son ricos en vitamina C? Al ser una vitamina hidrosoluble, va a estar presente en aquellos alimentos que contengan gran cantidad de agua. Alimentos como las frutas, la naranja, el pomelo o el kiwi son las frutas que más cantidad de vitamina C contienen. Vamos a hablar ahora de las vitaminas del complejo B. Son un grupo de vitaminas fundamentales. Intervienen en gran cantidad de procesos fisiológicos. Su función principal es intervenir en gran cantidad de raciones químicas que se producen en nuestro cuerpo. ¿Para qué es beneficioso el consumo de vitamina B? En primer lugar, para el cansancio. Las vitaminas del complejo B intervienen en procesos fisiológicos que se encargan de suministrar energía a nuestro organismo. Cuando nos falta vitamina B o tenemos un déficit, vamos a sentirnos mucho más cansados de lo habitual. Otra enfermedad para la que es beneficiosa la vitamina B es para la anemia. La vitamina B es esencial para la formación de los glóbulos rojos, las células de la sangre que se encargan de repartir el oxígeno a todo el organismo. Cuando nos falta vitamina B, no vamos a ser capaces de crear glóbulos rojos de calidad y vamos a sufrir anemia. Y por último, todas aquellas personas que tengan dolor neuropático, es decir, dolor provocado por la lesión de un nervio, también se van a beneficiar del consumo de vitamina B. El complejo de vitaminas B son esenciales para el buen mantenimiento y salud de nuestros nervios. Y ahora, ¿qué alimentos son ricos en vitamina B? Las carnes rojas, el pescado, los huevos o los cereales integrales son los alimentos que más cantidad de vitamina B contienen. No dudéis en consumirlo si os sentís más cansados de lo habitual o tenéis algún dolor neuropático.